Muy bien, amigos, estamos de vuelta aquí en el reality, la regla de la noche. Quiero decir algo, ¿qué pasa Chacón? ¿Quieres bailar? Muy bien, ya va a llevar tu turno. La gente llama, la gente entra a mi Facebook y me dice, Oscar, ¿quién fue esa chica tan hermosa, tan experta en el tubo que bailó? Yo le dije, se llamó, se llama Fiorella Álvarez. ¿Puedo verla por favor otra vez? Y yo le dije, sí, espérate a ver el programa siguiente y hoy toca ver otra vez en el tubo a nuestra experta Fiorellita Álvarez. Ahí va. ¡Gracias! 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 Y esto nos vemos con la sensual Fiorella Álvarez. ¿Qué tal bailó Fiorellita Álvarez? Pero bien, una de estas tres chicas sigue en competencia. Vamos a conocer a continuación quién es. Pedimos a nuestro supermodelo fashion de pasarelas, Katy Reds, que traiga el sobre cerrado, sellado y sacramentado del jurado. Por favor, para conocer quién sigue en competencia. Y ahí viene con paso Gallardo. Bueno, ese paso. Muy bien, Capisita, ahí está el sobre cerrado y vamos a conocer quién pasa a la siguiente ronda. Muy bien, chicas. Y la que pasa a la siguiente ronda, con 27 puntos, es, es, su nombre, Brenda Arias. ¡Brendita Arias! Muy bien, pensaste que ibas a seguir en competencia. Puse todo de mí y espero que les haya gustado. ¡Tienes que agradecer a las ardillas! Muy bien, Brenda Arias. Está emocionada, no puede decir nada. ¿Algo que quiere decir? ¿Un saludo a tu mamá, a tu papá? Sí, un saludo muy fuerte a mi amigo Erick César Muñoz, a mi mamá y a mi familia, sí, mi amigo. ¿Tu enamorado? No, mi amigo. 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 Bueno, candidato. Muy bien. Ven por acá, por favor, Brenda, sí. Aquí a mi diesta. Muy bien. Adelante ustedes dos. Aquí estamos. Una de las dos se va de la competencia. La otra continúa. ¿Quién será? Marita, ¿serás tú? No. ¿No crees que seas tú? ¿Ya tú? ¿No crees que sea ella? Bueno, la verdad no se sabe, ¿no? No se sabe, pero ella ya ponchó llantas. Creo que cada uno sabe lo que ha hecho, ¿no? ¿Y tú crees que lo has hecho mejor que ella? ¿La verdad? La verdad, bueno, sí. ¿Sí? Yo no creo que me vaya. Antes te ibas a ir, pero ahora ya no crees. Ahora ya no. Eres cambiante. Sí. Muy bien, muy voluble. Al cerrarse a la presión de la chica, Jackie Marita. Una se va, una se queda. La que sigue en competencia es... Es... Su nombre. Lo vamos a conocer después del corte. Un agradecimiento muy especial al Salón de Belleza Bela Mía.